El Partido Socialista ha demostrado que ha renunciado a la igualdad. Ha renunciado a la igualdad comprándole el discurso de los privilegios a los nacionalistas. No se puede gobernar en Cataluña ayuntamientos y diputaciones con torra y defender la igualdad. Es incompatible, el supremacismo nacionalista es incompatible con la igualdad que siempre ha reclamado Andalucía. Así que yo estoy con vosotros porque creo la igualdad, porque soy medio andaluz de sangre y de orgullo y porque creo que esta tierra tiene la oportunidad de ser protagonista en estas elecciones. Desde Andalucía, con un gran resultado de Ciudadanos, con un refortalecimiento del centro político y del liberalismo, podemos hacer un gobierno distinto a Quecho Sánchez en estos últimos meses. Yo propongo un gran acuerdo de país, no de siglas. Propongo que frente a lo que está ocurriendo en Cataluña y frente a las desigualdades que se han creado en 40 años, propongo rearmar a la igualdad, rearmar la libertad, rearmar la unidad de España. Tenemos que ser conscientes que como sigamos así nos van a destruir nuestro país, vamos a tener que acabar pidiendo perdón por ser españoles en nuestra propia tierra y encima cada vez hay más desigualdades. Gracias.